Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a probar dulces de Costa Rica Queremos agradecer a mi prima Gia y a Elo por habernos traído estos dulces Y creo que hay que empezar con este Que dice que es de crema Creo que es como un pastelito de crema Se llama merendina Es bien raro, nunca había escuchado una obra así Creo que Loren también quiere probar por ahí Disculpa que le de la espalda pero Si, es un poco tibia, un poco tibia la muchachita Es un poquito mi amor, ya le doy a mi Huele bien rico Mejor recordar al cupcake que al chocman Es muy rico Está delicioso Pero acá tenemos diferente de chocman peruano Tiene esta cosa blanca que no sé que es Es crema Y tiene como marjablanco Bueno acá lo llamamos marjablanco a esto Es como una cremita pero Media mostaza Y hace una combinación bien rica, me encanta Hay que también aclarar que nos estamos saliendo de la dieta Pero no importa, todo lo vale Por Costa Rica Besos para todos los que nos vean desde Costa Rica Los amamos Ahora tenemos el chiqui de Atenas El chiqui, justo Atenas me comentaba algo sobre el chiqui Antes muchos años atrás había una gaseosa Que era chiquitita que valía 50 céntimos Tenía varios sabores Es la mejor gaseosa de la vida Si tu creador nos estás viendo Tiene que volverla chiqui No sé si hacía daño pero era muy rica Hay que dar dos segundos de silencio por la chiqui Y ya está Es como una galleta parece Tiene una flor Tiene una flor Tiene un churro Tiene una tapita Ay mira que lindo Es como un rombito y dice chiqui Chiqui, ¿sabes lo que me vas a recordar? A la morocha de aquí Estás cuadrada Y aquí es redondita Entonces Mmmmm Mmmmm Está balanceada No tiene ni mucho chocolate Ni mucha galleta Y ambos se mezclan Y delicioso Chiqui, te hiciste una A pedido de Loren Está de espectadora Ella no puede probar No mi amorcito Tú puedes no probar Yo sabes que no puedes comer dulce A pedido de Loren Vamos a probar esto Ay, esto es mi tapita ¿Qué? ¿Necesitimos tapita? Sí, para eso te digo tapita Me hace recordar la envoltura A los cubitos mayis que vienen acá Que son dorados con rojo Sí, para los que no sepan Los cubitos mayis Son como que El caldo concentrado del pollo O de la gallina Como que vienen en un En un así Como un tabletito Tal cual Como una tapita Así Pero cuadradita Eso dice tapita Pero parece que es de la marca Gallito ¿Qué gracioso? Gallito Un chocolatillo ¿Y maní? A ver, a ver Ahora voy a probarlo ¿Esto es maní? ¿Es un maní? Distinto al que hay acá Pero es un maní distinto Pero muy rico Es como que blanco Y el maní de acá Es un poco así Un amarillo Un poco claro Creo que es mi favorito Hasta ahorita Me encanta Bueno, es mi favorito Es mi favorita Bueno, ahora vamos a probar Este dulce de leche Esto Bueno, el empaque Está bien lindo Es un poquito más grandecito Me encanta Más grande Ahora me lo puedo abrir Lo que está bien Me abro con la boca Nada más Está rico Necesito la leche Se siente bastante la leche Me gusta porque es No es muy grande Muy alto Me gusta que sea delgadito Como para así saborearlo ¡Galletas! También tenemos galletas Que más pozuelo Y su olor es Pozuelo Es mucha galleta Acá dice Esta es de la Uruca San José Costa Rica ¡Qué genial! Viene dos sabores Es el ginger yum Me hace recordar Tal vez a la Oreo Sí, ¿no? A la Oreo No, a la Oreo O a la Oreo No, a la Oreo No, a la Oreo No, a la Oreo Rellenita A la rellenita El saborcito que tienes Riquísimo O sea, sí, me hace recordar Si pudiera molerlo A ver Voy a molerlo ¡Qué mentira! Buenas noches De igual manera Muy rica Esta parte me hace recordar A la galleta de munición Y mira, me quedo a mitad de crema Esta con el olor a chocolatito Me gustó más la otra Me gusta igual No son ricas Pero mi favorita Es la de vainilla Pozuelo de vainilla Me gusta más Me encanta el empaquetito Porque miren O sea, es como que Rojito, naranjadito Y moradito O sea, acá faltaba solo el verde Y el azulito O sea, la bandera gay Y alguien me hubiera amado Que de más Pozuelo Terminamos con Choco Con el que es El quequito de chocolate Este sí que está Este sí se parece al Chocman De acá Es muy parecido al Chocman Me ha gustado Me ha encantado Me he enamorado De esos dulces de Costa Rica De la vagina de Costa Rica Si les encantó No olviden darle un enorme like Y también coméntenos Qué otros dulces les gustaría De qué países que probemos Oh sí, no olviden que al final Les estamos dejando El botón de suscribirse Estamos mandando saludos A las personas Que desde nuestro Facebook Los arenas compartan en público La publicación de nuestro video Un saludo de Turro A Paulina Estefanía Torres Suárez Michelle Vilela Alex Mores Alejandro Jiménez A Natalia Pacheco Rocío Balazada Y Lucero Silva Un beso enorme para todos ustedes Un saludo especial para mi tía Vicky Y para mi trima Gia Y también a Elliot y a Mavi Que es la primera de temas Que es una prima super super cool Los amamos Y nos vemos en un próximo video Adiós No olviden vernos en el próximo video Saludos hermanos Aquí les dejamos el video anterior Y un video recomendado de nosotras No olviden suscribirse aquí